Citas importantes para los representantes ourensanos en un fin de semana sin máscaras ni charangas en las canchas. En baloncesto el pabellón intentará romper una racha de una vuelta completa sin ganar. Necesitan sacudirse la presión las ourensanas ante un Universidad de Oviedo que no conoce la victoria, pero que ahora llega de tú a tú ante un pabellón demasiado limitado. En la Liga Eva, Laurence Termal aspira a meterse en el vagón central de la categoría, a costa del Zamora. En Fútbol Sala, el Ponte intentará saltar Logroño para superar al Rioja. Más complicado todavía lo tendrá la ciudad de Dasburgas ante un Alcorcón que se antoja única alternativa válida para la supremacía de Atlético de Madrid y Burela. Completa la agenda del fin de semana, la difícil salida del Barro Casa al campo de la Complutense en un partido que marcará el objetivo de los ourensanos en la segunda fase de la temporada.